Comprendo y no siento cedo Que tú te sientas feliz con él Yo siento que él fue tu anhelo Porque siempre fuiste infiel No siento que me abandones Por tu nueva aventura de amor Dios perdone tus errores Yo no te guardo rencor No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él Comprendo y no siento celos Que tú te sientas feliz con él Yo siento que él fue tu anhelo Porque siempre fuiste infiel No siento que me abandones Por tu nueva aventura de amor Dios perdone tus errores Yo no te guardo rencor No siento celos por ti No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él Adiós 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 Adiós